¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Hoy estoy en agosto y este vídeo probablemente lo veáis, pues yo creo que el 21 de diciembre del 2020. Quería hacer una reseña, bueno, navideña de perfume, ya fuera, pues no sé, otoño-invierno, bueno, que se puede utilizar más o menos en esta época. La verdad es que he pensado en varias y sin embargo, si tengo que elegir una que tenga para mí grandes recuerdos nostálgicos de la Navidad y de fuera de la Navidad también, de mi época juvenil, de mi adolescencia, no, pero ya en la universidad más o menos de aquella época, pues la verdad lo tenía bastante claro. Realmente lo que yo tengo aquí es uno de parfum. Yo quería recordar que yo en aquella época utilizaba el parfum. Igual no, igual era lo de parfum, pero la verdad es que no me acuerdo porque han pasado, wow, creo que más de tres décadas. Así que no puedo asegurar con precisión si era eau de parfum o parfum. Carolina Herrera, el clásico, el de los puntitos dorados, ¿veis? Los topos doraditos estos. Sigue siendo, sigue siendo magnífico. La verdad es que yo ahora no me lo puedo dar porque estamos en agosto y creo que me va a dar mucho calor este perfume. Pero es un perfume ideal. No sé si lo estáis viendo bien. A ver aquí. Bueno, como está un poco agastadito, no se ve bien. Carolina Herrera. ¡Ay! Dios mío, qué bien huele, por favor. A ver, en este papelito. Ay, qué maravilla, de verdad huele espectacular. Tiene una salida, tiene una salida única, tiene un corazón maravilloso y tiene un fondo indescriptiblemente maravilloso. Tiene en el fondo una madera de sándalo para no variar, para que me apasione a mí y también tiene algo de cedro. Pero bueno, vamos a ir nota por nota, vamos a ir empezando con la salida. La salida tiene chabacano, tiene flor de azahar del naranjo. No penséis que es un cítrico loco porque ya os digo que no. Tiene bergamota e insisto, sigue sin ser un cítrico loco. Es decir, tiene una salida con notas cítricas, pero no es un cítrico insoportable. ¿Qué más tiene? Tiene, espérate, que era... Sí, palo de rosa, palo de rosa de Brasil. Estoy poniéndolo al revés, así. Cierra perfectamente, es un frasquito ideal. Tiene una forma monísima. Si a mí me parece un regalo, vamos, a mí me regalan esto y ya me han conquistado. Me parece, me parece... Ay, de verdad, tiene un aroma tan elegante que hasta en agosto me lo voy a dar, de verdad. Como siga hablando de este perfume, al final me lo voy a dar. Tiene notas verdes también, le noto notas verdes al final. Al final de la salida, quiero decir. Pero yo fundamentalmente diría que es chabacalo con palo de rosa de Brasil y algo cítrico, pero un cítrico suave, no es un cítrico loco. Bien, ¿qué os puedo hablar del corazón? El corazón a mí me tiene conquistada desde hace 30 años. Por los nardos que tiene, por los narcisos, por el jazmín español. Parece que no, pero pesa la botellita, ¿eh? No sé, ¿será de 100 mililitros? No, no, ¿cuánto es esto? Ah, no, pues es de 50. Oye, pues era el cristal lo que pesa, pesa un montón. Perdón, a ver si la puedo poner yo aquí. Perdóname. Ah, pues no se ve. Sí que lo he hecho yo. Bueno, pues nada, lo tendré que mantener. Tiene ylan ylan, pero un ylan ylan de categoría. Tiene muguet. Tiene un montón de flores. Yo creo que también tiene jacinto, pero ahora me entran dudas, ¿eh? Sí, tendré que repasar luego las notas. Yo diría que también tiene jacinto, fijaos. Pero vamos, que tiene jazmín español y jazmín normal y nardos. Y esto es una locura y madreselva. Y bueno, tiene, 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 tiene narciso. Es un buque de flores espectacular, enorme, gigante. Fondos. De fondo ya os he adelantado que tiene madera de sándalo y madera de cedro. Perdón. Necesito agua. Vaya por Dios, pues no tengo agua en el vaso, qué pena. Me vais a disculpar, porque yo sin agua no puedo seguir. Bueno, pues tiene madera de sándalo, madera de cedro, la botella que no se abre. Madre, qué dura está. Tiene ámbar, tiene algalia o civet. Tiene un punto animálico que hace, pues eso, que sea un perfume ya de unos añitos. Parece que hoy en día no le veo tanto la nota animálica a los perfumes. Igual, igual me equivoco, no sé. Perdón. ¿Qué más tiene? Al fondo tiene un muso de roble que le aporta jugosidad, que le aporta humedad. Y también tiene vetiver. Y yo creo que eso es todo. Siempre se me olvida alguna nota porque tengo la cabeza ya a componer, pero para eso tenemos aquí apuntadito, bueno, un montón de cosas que no os he dicho. Se lanzó en 1988, yo estudié desde el 85 que empecé la carrera, pues esto se lanzó cuando yo estaba en tercero de carrera. Pues ya la carrera, yo creo que hasta el 90, 90 y algo, que empecé a sustituirlo por Diorísimo, usé esto, así como 7, 8, 10 años, por ahí lo usé. Bien, los que lo firman, ¿quiénes son los artistas que firman esta maravilla? Carlos Benaim, bueno, no sé si será francés, Carlos Benaim entonces, Clement Gavary y Rosendo Mateu, o Mateu, depende de dónde sea este hombre, Rosendo Mateu. La verdad es que jamás había leído a los diseñadores de esta obra de arte, quizá porque me tiene embriagada, porque es que lo huelo, lo huelo y me embriaga de tal manera que me da igual hasta quién lo haga. Pero bueno, hay que hacer el reconocimiento a estas tres personas. Bien, a ver si me he olvidado de algo. Notas de salida, flor de azar del naranjo, notas verdes, bergamota, chabacano y palo de rosa de Brasil, o sea que creo que las he dicho todas. Corazón, madreselva, nardo de la India, bueno, yo os he dicho nardos, no sabía que era el de la India, jacinto, jazmín, ilan, ilan, lirio de los valles, omuguet, jazmín, español y narciso. Maravilloso. Creo que ahí se me olvidaba alguna nota, pero bueno, mi cabeza no da para más. Y el fondo, sándalo, ámbar, almizcle, algalia o cibet, musgo de roble, vetiver y cedro. No sé si he olvidado alguna nota, espero no haberla olvidado. Seguimos, longevidad y estela. Yo diría que es de los eau de parfum más duraderos que conozco, dejando a un lado los de Chanel, que esos son la rebomba. Y la estela es enorme. En eso se diferencia de algunas eau de parfum de Chanel, cuya estela no es quizá tan, tan, tan exagerada. Esto es un estelón. O sea, esto yo, o sea, he dado un poquito en esta, en esta servilletita, en este papelito de cocina que tenía aquí. Y realmente lo huelo a distancia. Incluso con el frasquito cerrado ya se huele. Incluso en la caja, que no suelo perfumar las cajas. La perfumaría, pues fijaos, hace ya, pues, meses. Y sí huele, sí, es que huele muchísimo. Tiene una estela, tiene una duración enorme, enorme, enorme. En piel, un poquito menos, pero en cartón. Llena la tela, la ropa, muchísimo, 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 muchísimo. Es, por tanto, un perfume que, con un par de aplicaciones, yo me lo suelo dar, este, una, dos, y a veces igual en el escote, tres. Pero no me lo doy ya en las manos, porque yo soy de mucho gesticular con las manos. Y la verdad es que huele un montón. Bien, acordes principales según los expertos. Floral blanco, bueno, ya os he dicho todas las flores que tiene. Nardos, muy, mucho nardo. Animálico, por la notita esta de Algalia que os he comentado. Verde, amaderado, claro, tiene dos maderas. Y floral, porque os he dicho, es un buqué de flores enorme. Nardo, madresel, baja, cinto, ilan, ilan, lirio de los valles, narciso, jazmín. Suma y sigue, es un floral espectacular. Pues nada, os voy a empezar a desear ya que tengáis unas felices fiestas. Esto es un regalazo, ya os lo digo. Se puede utilizar, por tanto, en esta época, por eso os lo digo también, por eso os lo he traído hoy. En invierno, en otoño, yo lo he usado en primavera, yo lo he usado incluso en noches de verano. O sea, yo la verdad es que lo uso muchísimo. Cuando hace frío, pues lo puedo usar por el día, cuando hace un poco más de calor, pues por la noche. Pero vamos, que lo podéis usar. Yo este perfume lo he llevado incluso hasta para ir a la universidad. O sea, de día y cuando tocaba. Me encantaba, me encanta, me parece un perfume que tiene una personalidad espectacular. No en vano lleva 30 años en el mercado y sigue siendo una maravilla. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!